sabías cómo limpiar las energías negativas tanto como si positiva de tu ropa vamos a usar en primer lugar sal ya sea sal industrial o sal de mesa mucha cantidad vamos a usar bicarbonato de sodio vamos a usar detergente líquido y quita grasa como ustedes ven ahí está la quita grasa y detergente líquido y por último vamos a usar nuestro detergente en polvo de la preferencia que ustedes quieran este tiene buen aroma y colocamos la prenda esta prenda es este es una prenda que ha sido utilizada para bailar es un vestuario de la vaca lola que ha estado rodeada de personas de energías tanto positivas como negativas hay que eliminar esas energías para no tener mala vibra y empezar de nuevo es bueno limpiar esas malas vibras ya sea negativa o positiva porque siempre estamos rodeadas de personas de diferentes tipos de pensamientos y es bueno saber cómo eliminar las energías negativas tanto como positivas y también nos va a ayudar este este producto y nos va a ayudar para quitar estas manchas de grasa suciedad y si lo quieren activar más rápido para que se desprenda estas manchas simplemente colocan el detergente líquido con la quita grasa directo lo voy a hacer así y con la ayuda de sus manos lo frotan simplemente lo frotan de esta manera miren que lo estamos rotando y está desapareciendo de de esta manera y prendan la lavadora les recomiendo siempre siempre limpio y purifiquen sus prendas de cualquier lugar que ustedes regresen la sal es bastante purificador les recomiendo que lo hagan todos los días menos el día sábado para publicar sus prendas de donde ustedes vengan consejos de la marín finalizó pongan en práctica suscríbanse a mi canal déjenme más sugerencias yo encantada de compartirles mis tips de lavado y limpieza para todos ustedes para que sean súper en el lavado y la limpieza que tengan un hermoso día para no chica a mis queridos amigos la chiquita la vacuera tu ropa